Gracias y paz, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente para compartir un tiempo con ustedes, abrir un poco el corazón y comentar cosas que se encuentran, que nos envían, que nos mandan y dar nuestra opinión al respecto. Quiero aclarar otra cosa importante antes de hacer esta mención y es el hecho de que cuando nosotros damos una opinión personal no estamos diciendo todos los que no tengan esta opinión son unos necios ignorantes que no valen para nada. No estamos diciendo eso. Hay temas en los que creo que no hay lugar para la negociación. Es decir, si yo me siento con un testigo de Jehová, sí, yo voy a rugir afirmando la deidad de Cristo que él va a querer negar. Pero hay temas que son fundamentales como ese que para mí sí, yo no los dejaría pasar y me nacería del corazón afirmar con contundencia que si alguien niega la deidad de Cristo no es salvo y nunca lo podemos llamar hermano y ahí sí puede decir no, eso es duro, pero es una realidad. Es una realidad. Estás diciendo que mi Señor no es Señor. Estás diciendo que mi Dios no es Dios. Estás diciendo que mis fundamentos están equivocados y que la Biblia miente. Por lo tanto, ahí sí creo que hay una línea divisoria entre hermanos y no hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque en próximos vídeos voy a estar hablando de cosas que tenemos en común y en diferente con algunas denominaciones y que no por eso significa que no sean nuestros hermanos, porque hay personas que, como a veces comentamos, diferencias con algunas denominaciones nos tildan de odiar a esa denominación y, por ejemplo, personas que siguen canales, que dicen, mira, Juan Manuel odia a los pentecostales, odia al movimiento pentecostal. Esas personas, dos cosas. Número uno, si siguen ese canal y no nos conocen, se van a dejar llevar por lo que afirmen en ese canal sin saber la realidad. Número dos, nosotros tenemos amigos pentecostales, tenemos familia pentecostal y tenemos familia incluso, familia que es pastor, hombre que es pastor pentecostal y es familia y nunca, jamás saldría de mi cabeza decir, no es salvo, no es creyente, no es mi hermano. Pero eso lo sabe la gente que nos conoce, porque internet está lleno de gente que dice cosas de la gente sin poder afirmarlo realmente. Sí que es cierto que me puedo sentar con ellos y decir, oye, en esto no pienso igual, en esto no pienso igual, en esto creo que te equivocas. Pero eso no significa decir, te odio, no soy tu hermano. Están como las personas cuando decimos, mira, creemos que tal práctica es pecado. No, pues eres un homófobo. ¿Por qué? Porque te digo que está mal o que pienso diferente y ya te odio. No, no es así. Para nada. Entonces, la primera cosa es que tenemos amigos, pastores, conocidos y familia que son pentecostales y creemos firmemente que son hermanos en Cristo. Pero eso no significa que porque los amo y porque los considero mis hermanos, yo pienso igual a ellos en todas las cosas. Al igual que tengo amigos que se consideran reformados, que son hermanos, que son creyentes y me siento con ellos a la mesa y digo, mira, pero yo esto no lo veo igual que tú, no pienso igual que tú, porque al final nuestras mentes tienen una cierta limitación en esta tierra, en este momento de la historia. Estoy convencido de que del otro lado de la eternidad, por decirlo de alguna manera, cuando estemos con esos cuerpos glorificados eternamente con el Señor, no habrán estos problemas y veremos las cosas como son. Y seguramente, pues, habremos estado equivocados en algunas cosas y eso no es nada malo. Como digo, hay unas cosas que son fundamentos y hay otras cosas que son quizá más secundarias. Así que si alguna vez te han dicho, no, fulanito odia a los pentecostales, no, no tengo, tengo, por ejemplo, hace años, hace años, hablo de años, hice un vídeo que por el tono que tenía y cómo se mostraba, y verán, porque sigue las redes, porque alguien lo tomó y lo sigue publicando. Pero, y además, el título era eso, ¿por qué no soy pentecostal? Y lo que hago en ese vídeo es más definir al grupo neopentecostal que al grupo pentecostal en sí mismo. A pesar de eso, sigo diciendo que hay cosas que no comparto con el movimiento pentecostal, del cual provengo. Sin embargo, no significa, y reitero eso, que no los amo y que no tenga muchos hermanos entre ellos, simplemente que hay algunas cositas que yo no comparto y que, y que las entiendo y las interpreto en las escrituras de una manera distinta. ¿Cómo una persona puede decir que a lo mejor odio al movimiento pentecostal cuando hombres que si ven mis sermones y personas que me conocen y saben que esto, lo que digo, no es para defenderme de algún ataque, sino que es una realidad, porque lo digo en mi día a día y no lo tengo que esconder. Hombres que han marcado mi ministerio, marcado mi ministerio, a lo mejor no doctrinalmente, pero en cuanto a persona y en cuanto también a muchas otras cosas, son hombres que pertenecían al movimiento carismático. Por ejemplo, David Wilkerson es una persona que su testimonio, sus mensajes, a mí me han calado hondo y a mí me han enseñado muchas cosas. El llamado a la angustia y otros mensajes de David Wilkerson a mí me han, de verdad, han hablado profundamente a mi corazón. O, por ejemplo, yo podría hablar de Leonard Ravenhill, un hombre que como muchos categorizaban o catalogaban, un hombre de fuego y era un hombre que realmente tiene mensajes, yo tengo por ahí algún escrito de por qué no llega el avivamiento y cosas así, que puedo leerlo y decir, mira, aquí creo que no estoy de acuerdo, pero se nota. Un hombre que vivía en oración, un hombre que habla de su padre y dice, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo no voy a ser yo como soy? Si tengo un padre que llegaba a las 10 de la noche de haber estado evangelizando, un padre que me levantaba yo al baño a las 5 de la mañana, estaba ya de rodillas en la sala, un hombre de oración, un hombre de ayuno, de intercesión. Entonces, si son hombres que han marcado mi ministerio, yo puedo decir, no estoy de acuerdo con algunos puntos doctrinales. Sin embargo, oye, yo no significa que los esté odiando. Así que antes de dar crédito a afirmaciones personales, asegúrense de que la palabra una persona diga directamente eso, mira, aborrezco, odio o tal o no considero hermanos a fulanito o fulanita o a una denominación o a otra. ¿Por qué? Porque algunos canales tristemente están cayendo en la mentira y eso sí que es. El hijo del diablo practica la mentira. El hijo de la mentira es propia de Satanás. Satanás es el padre de la mentira y, por lo tanto, caer en afirmaciones mentirosas es caer en una práctica pecaminosa. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de vídeos y comentamos contenido, pocas veces van a escuchar que hablamos de la persona. ¿Por qué? Porque no podemos decir más allá de lo que se ve en un mensaje. Entonces, analizamos el mensaje, analizamos la doctrina y la exponemos, pero no van a haber muchos vídeos, creo yo, en nuestro canal hablando de la persona. ¿Por qué? Porque podemos caer en un error que es hablar mentira y eso sí que es un peligro y más cuando hay una intención clara detrás de la mentira. Entonces, vamos a dedicar un tiempo a hacer ese tipo de contenido, hablar un poquito de esas cosas y a dejar claro algunas cosas. Es más, vamos a titular esos vídeos mentiras que se dicen en las redes sobre nosotros. Porque a lo mejor, porque yo no afirmo algo de una manera contundente, la gente dice, no, pues dice lo contrario. No. Así que yo mismo pondré algunos puntos sobre las is con la intención de decir, mira, si aún así les interesa seguir creyendo las otras versiones, que lo hagan. Pero yo al menos voy a mostrar quién soy, porque tampoco tengo nada que esconder. Creo que no y que a pesar de las diferencias que pueda tener con algunas personas no significa que a muchos no los considere hermanos. Como siempre digo y lo explico en nuestra propia congregación, conozco pentecostales que son hermanos en Cristo y conozco pentecostales que no lo son. Conozco bautistas reformados que son hermanos en Cristo y conozco bautistas reformados que no lo son. ¿Por qué? Porque su elocuencia doctrinal o nuestras diferencias doctrinales no es lo que me llevan, porque la mayoría de pentecostales que conozco, quitando, echando a un lado los unicitarios, la mayoría de pentecostales que conozco, pues creen en la deidad de Cristo, creen en un dios trino, creen en ciertos fundamentos básicos en cuanto al evangelio, que yo también creo. Y la mayoría de bautistas reformados, pues comparten conmigo una gran cantidad de base doctrinal. Sin embargo, cuando voy a ver si son mis hermanos, la mayoría de veces, después de ver si el fundamento está ahí, es ver el testimonio. Y muchos pentecostales y muchos reformados por su testimonio muestran que han nacido de nuevo y por lo tanto son mis hermanos y otros muestran que no han nacido de nuevo. Incluso hay personas con las que tengo una similitud al 99% en cuanto a la doctrina, pero veo su testimonio y digo, mira, me cuesta creer que has nacido de nuevo y no vas a entrar en el cielo por tu elocuencia doctrinal. No es que la doctrina no importe, es que la doctrina no salva en sí misma. No hay una salvación únicamente por la elocuencia doctrinal. Así que tenemos personas con las que vamos a diferir en algunos puntos secundarios y vamos a pasar toda la eternidad juntos. Y eso es algo maravilloso que nos demuestra sobre todo lo limitados que somos y lo inmensamente lleno de gracia y amor que es nuestro Señor. Y hablando de testimonio, quiero comentar rápido, rápido lo del título del mensaje, porque algunos pensarán, Juan Manuel, de momento no ha dicho nada relacionado con lo que pone en el mensaje. ¿Por qué? Porque lo que quiero comentar de este mensaje es algo breve, breve. Me mandaron varias personas a lo largo de las últimas, ¿qué fue? Una, dos semanas, me mandaron imágenes, ¿no? De una especie de culto que hicieron el señor West, el señor Bieber y en el que había un invitado súper especial, el señor Manson. Y miren, Marilyn Manson es una persona a la que yo en el pasado escuchaba, como muchos de ustedes sabrán, en mis años sin Cristo, el rock, el heavy y según qué tipo de estilos musicales eran los que yo solía escuchar, aunque ahora no lo parezca. Como digo, muchas personas no nos conocen, simplemente ven un personaje, no una persona. Y me pasaron esas imágenes en las que el señor West aparecía orando, el señor Bieber aparecía orando y había como un culto ahí en el que habían oraciones y estaba Marilyn Manson como invitado. Y bueno, he mirado un poco en las redes y he visto que hay una diversidad de opiniones en cuanto a eso tremenda. O sea, gente que lo critica, gente que lo alaba, gente que dice lo de siempre, no te metas, que hagan lo que quieran. Y bueno, pues yo, como siempre, pues me voy a meter un poco, pero voy a repetir lo mismo que he hecho al principio. Voy a ofrecer una opinión personal. No significa que crea que los que piensan diferente están equivocados. Es mi opinión personal según lo que yo percibo y según las sumas que hago en el proceso para llegar a este resultado. En primer lugar, me parece un ambiente de culto muy raro porque las escenas que he podido ver, esta gente va toda vestida de blanco. Era una escenificación rara. Incluso al principio yo pensaba que eso era un videoclip musical. No sabía ni que era un culto, una reunión o algo similar. Lo pueden buscar en internet y lo verán. Lo que pasa es que yo no puedo publicar ciertas cosas porque si no, luego todo queda censurado. Y ya bastante tenemos con la censura que ya llevamos como para ponerlo más fácil. Entonces, cuando ves ese vídeo y esas imágenes, dices, oye, primera cosa, un ambiente extraño. O sea, no he visto ninguna iglesia que cuando se reúna vayan todos de blanco. A veces lo hemos visto en días de bautismo y suelo ver a las personas que se van a bautizar de blanco, pero eso no suelo verlo. Segunda cosa, cuando yo veo un culto, yo quiero ver, predica, no solo un par de oraciones, quiero ver predicación, quiero ver alabanza, quiero ver una iglesia como lo describe la escritura y ahí no lo veo. Número tres, estamos viviendo un tiempo en el que creo que carecemos de mucha sabiduría y discernimiento. El otro día hablaba con un amigo y le decía que vivimos en un tiempo en el que ser cristiano no cuesta, no cuesta y todo el mundo lo es. Hoy es moda ser cristiano. Te metes en Facebook y te salen noticias de todos los que se van convirtiendo. El enterrador ese de la lucha libre, Bieber, Camilo, Evaluna, Los Montaner, Daniel Aviv, no sé. Una serie de personas que dicen algo bonito sobre Jesús, dicen que son espirituales, hacen una oración o canta una alabanza y venga, para el saco del cristianismo. Pero la realidad es que no es así. Cuando yo veo a Bieber, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner el ejemplo de Bieber. Y yo sé que muchos lo quieren, que muchos lo admiran y lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Cuando yo veo la Biblia y veo lo que es el nuevo nacimiento y veo lo que pasa en la vida de un creyente después de que realmente ha conocido a Cristo, se esperan ciertos cambios, ¿verdad? Alejarse del pecado, alejarse de las tinieblas, despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre. Y entonces hay ciertas evidencias de salvación. La salvación es por gracia, pero hay ciertas evidencias de que esa gracia salvadora ha alcanzado nuestras vidas. Hay evidencias en un estilo de vida diferente, en un estilo de hablar diferente, de conducirnos diferente. Algo curioso es que a pesar de que Bieber de vez en cuando habla algo de Jesús, canta alguna alabanza o hace una oración por personas como Marilyn Manson, cuando nosotros lo vemos aparecer en escenarios, en programas, en sus videoclips, en sus cosas, yo te pregunto, cuando sigues sus fotografías, sus fiestas, sus videoclips, tú ves a un creyente nacido de nuevo, a un discípulo de Cristo, a una persona santificada por el Espíritu Santo. Yo solo te pido que analices eso, no solamente lo que hace de vez en cuando, cuando visita una iglesia, no solamente un mensaje que pone a favor de Jesús. ¿Tú te crees que para meterse a los cristianos en el saco, así, en el bolsillo, como decimos aquí, tú crees que van a aparecer con tridente y con vestidos de rojo? Va a quedar, va a ser todo muy bonito, todo de amor, todo muy espiritual, gente famosa y gente incauta. Va a acabar sucumbiendo a esos movimientos, movimientos que parece que están montando religiones nuevas. Hombres como West, como Bieber y luego aparece Marilyn Manson en la escena, un hombre completamente contrario a Dios y algunos yo sé que pueden estar pensando, pero ¿y si Dios los va a usar para salvar a Marilyn Manson? Gloria a Dios y pasa. ¿Y si Dios los va a usar para...? Gloria a Dios y pasa. Pero esta gente normalmente que tontea, que juega, que se aproxima, que participa de cosas espirituales, muchas veces no significa que hayan nacido de nuevo, porque todos conocemos el testimonio de Manson, la vida de Manson, los mensajes de Manson, los conciertos de Manson, vómito en los conciertos, arrancarle a un pájaro la cabeza con la boca, sangre de animal allí, orinar encima de los del concierto, defecar en el concierto. Sabemos las cosas que pasan en sus fiestas con hombres, con mujeres, con hombres y mujeres. Sabemos todo lo que representa y lo vemos en una escena vestidos todos de blanco, súper extraña, con un par de oraciones y ahí en silencio y decimos, ah, se ha convirtió. Miren, si realmente Bieber se ha convertido, si realmente el señor West se ha convertido y si realmente el señor Manson se ha convertido, los tres, les vamos a decir lo que tiene que pasar. Va a haber abandono de prácticas pecaminosas, abandono de un estilo de vida pecaminoso, abandono de todo tipo. Aunque sea su trabajo, uno va a dejar cosas de su trabajo si eso interfieren con su nueva vida en Cristo. Tú puedes decir, ah, es que en el videoclip salen mujeres semidesnudas y eso, pero es su trabajo. No, no, eso no vale. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tenía un trabajo antes de conocer a Cristo, que era vender mi cuerpo, ofrecerlo a cambio de dinero? Ah, es que es mi trabajo. O hacía cine para adultos. Es que es mi trabajo. No, pero hay ciertos trabajos que obviamente entran en conflicto con la vida del creyente y por lo tanto deben ser desechados. Y Bieber tranquilamente puede decir, mira, como yo soy cantante, pero ahora he conocido verdaderamente a Cristo, ahora voy a cantar para Cristo o voy a hacer otro tipo de escenificación en mis videoclips, otro tipo de letra en mis videoclips, voy a participar en otro tipo de programas y además voy a hacer luz en medio de las tinieblas. Pero cuando canta una alabanza en una iglesia y luego el estilo de vida sigue más o menos igual, hay algo que no cuadra. Entonces, si con el tiempo vemos al señor Manson, al señor Wesley, al señor Bieber abandonando prácticas, estilos, escenas, movimientos y ambientes pecaminosos y consagrando sus vidas al señor, les diré, vale, perfecto. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero si lo vemos siguiendo haciendo, un día canto una alabanza, sigo luego haciendo mis cosas mundanas, un día hago una oración, sigo con mis cosas mundanas, al final optaremos porque no los podemos considerar hermanos. ¿Qué me parece lo que pasó en ese vídeo? El tiempo lo dirá. Me resulta extraño porque de momento con el testimonio no he visto nada que evidenciar salvación. ¿Qué desearía que esos tres hombres fueran salvos? Claro que sí. Ellos tres, el mendigo que pide dinero en las calles de Barcelona, el drogadicto de las calles, el borracho de los bares. Deseamos la salvación de los pecadores, no de los famosos, no de los gobernantes, porque todos son almas. Entonces deseamos salvación para ellos. Pero solamente quiero decir que me resultó un culto muy extraño, un tipo de práctica religiosa muy extraño. No me parecía para nada un ambiente como el que al menos yo estoy acostumbrado a una iglesia. No, no me extrañaría que abrieran su propio movimiento religioso dentro de un tiempo. No me sorprendería que se juntaran para hacer su propio movimiento religioso, iglesia, como quieras. Y espero que el tiempo nos muestre con claridad lo que es, lo que pasó y lo que son. Empezando por Manson, porque yo en aquellos tiempos más jovencitos, yo vi el lado más oscuro de Manson y no me importaría. Además, yo daría el primero gloria a Dios por ver ahora a un Manson convertido al cristianismo, convertido a Cristo, nacido de nuevo. En un tiempo lo sabremos, en un tiempo lo veremos. Solo le pido a las personas que no vean una oración, una canción y ya no son hermanos. Gloria a Dios. Espérense, espérense. Vamos a ser como la escritura dice, dar pues frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a esperar a ver el fruto, el fruto de que realmente se han arrepentido de sus pecados. ¿Por qué? Porque cantar a Jesús y luego vivir para el mundo, eso no es cristianismo. Así que lo veremos dentro de un tiempecito. Recuerda, activa la campanita de las notificaciones si estás viendo este vídeo en YouTube y si estás viendo este vídeo en Facebook, recuerda darle a seguir al canal y luego dándole al botón de siguiendo, pon ver favoritos, ver notificaciones, ver estos vídeos como favoritos, luego dale a actualizar y te llegará una notificación cada vez que hagamos un nuevo mensaje. Ayúdanos como siempre dejando un me gusta en este vídeo. Deja tu comentario, ¿qué piensas tú sobre lo que pasó en ese culto, lo que pasó en esa escena, lo que pasó en esas oraciones? ¿Qué piensas tú de todo esto, de estos artistas que rápido parece que se han hecho cristianos, a pesar de que muchas cosas de su vida no cambian? Deja tu comentario, deja tu opinión, como nosotros lo hemos hecho, intenta dejarlo por favor con respeto. Y también acuérdate de compartir el vídeo, ayúdanos a llegar a más personas para seguir comentando cosas, comentando cosas, abriendo el corazón y compartiendo con ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.